Gracias a todos por venir Gracias a Roberto también Gracias por invitarme Roberto nos conocemos de hace muchos años Yo me paro así nos vemos En la Facultad de Económicas En la Universidad de Buenos Aires 40 años Compartíamos la juventud universitaria peronista De Ciencias Económicas Así que bueno, desde ahí un largo camino Roberto estuvo en muchos lugares En Banco Ciudad como presidente, diputado Ahora, después viceministro de Economía En la gestión de Amado Y después en la Matanza, en la legislatura de la provincia Y ahora en la Secretaría de Comercio Resistiendo Sí, siempre defendiendo nuestras políticas Y bueno, dando la pelea Que es bastante difícil para todos Así que bueno, gracias por venir Y bueno, siempre anunciamos la próxima charla que tenemos Ahora el 12 de octubre va a venir Gustavo Campana Y va a hablar de un poco de historia y un poco de medios de comunicación Así que bueno, las dejo con Roberto Y gracias Luis Está bien, está bien Esperen a ver qué voy a decir Bueno, buenas noches a todos, a todas Gracias a Luis por la invitación A ustedes por estar aquí Está el Turco Fares, está Luis Serral con ellos O ellos, si me invitaron a mí Armamos la JP de Económica ya hace 40 años Sí, en la reapertura del 82 Así que es un placer Dado por la amistad también Bueno, yo Luis me dijo cuando yo le mandé el título en la charla Que era muy pretencioso el título Y tal vez lo sea Pero uno Lo que quería era tratar de enfocar bien donde estamos parados Que es bastante difícil saberlo Pero Tratar de darle un marco un poco estructural Cuando yo planteé Crisis global y quinta experiencia peronista Primero Lo de quinta experiencia peronista Es porque es la quinta experiencia peronista Tomando ciclos de gobierno Las primeras presidencias de Perón La década de Menem La década larga de Néstor y Cristina En el medio el peronismo del retorno del 73-76 Y esta es la quinta El peronismo de coalición ¿No? Un frente peronista amplio De diversidad En todos los casos En todos los casos Si uno toma Los famosos 70 años de peronismo El peronismo ya va a cumplir 77 Pero Entre el 45 y el 2015 No es cierto que el peronismo gobernó Al contrario Solo gobernó 35 de esos 70 La mitad La otra mitad La otra mitad fueron dictaduras sangrientas Gobiernos que asumían en el marco de la proscripción Y gobiernos que se fueron antes dejando el país incendiado Y el resto fueron gobiernos peronistas De distinta suerte Después vino Macri Y ahora está la quinta experiencia Si uno busca algún hilo conductor Lo voy a hacer corto El recorrido histórico Pero para dar un marco Peronismo siempre gobernó En momentos de cambio estructural A nivel global En momentos de grandes crisis de cambio En el mundo Argentina es un país de tamaño medio No es una republiqueta como dicen Es un país de 48 millones de habitantes Casi 2.900.000 kilómetros cuadrados de superficie Número 25 por tamaño de su economía Puede ser que esté un poco más bajo Pero por ahí anda Es un país de tamaño medio No puede conducir los grandes destinos del mundo Pero busca formas de insertarse O abordar esas corrientes internacionales Y el peronismo siempre fue la herramienta Por lo menos de los últimos 7 décadas Algunas veces lo hizo con mucha autonomía Y otras veces en forma muy subordinada A la corriente internacional Si uno mira Perón 46 era el final De la segunda guerra mundial El mundo bipolar El mundo dividido en dos Si No en vano Y como señal de autonomía Se marca la tercera posición Se marcan alternativas de desarrollo autónomo El mundo bipolar La década de Menem Es la década del final de la guerra fría El 89 Caída del muro La hegemonía norteamericana Que parecía Que iba a durar un siglo El mundo unipolar Pero en ese mundo unipolar Había dos pensadores norteamericanos Que uno rescata Uno fue Fukuyama Que dijo Se había acabado la historia Se cayó el muro Basta Acá hay que administrar Y hubo otro Más ligado a Kissinger Huntington Que dijo Cuidado con el choque de civilizaciones Cuidado Porque no habrá guerra ideológica Pero el choque de civilizaciones Y efectivamente Esa hegemonía americana Del 89 Termina en la gran catástrofe Del 2001 Ese peronismo El peronismo de mercado Fue un peronismo subordinado Al escenario internacional La crisis del 2001 Alumbra El mundo multipolar Es decir Del mundo bipolar Se pasa Al mundo unipolar O el triunfo norteamericano Y en el 2001 Se pasa a un mundo multipolar Mundo multipolar ¿Por qué? Porque si uno se para en el 90 El Producto Bruto de Estados Unidos O Estados Unidos Era el 38% De la demanda mundial Y lo que hoy llaman Los BRICS Brasil Rusia India China Podemos agregar Sudáfrica Más recientemente Era apenas El 9% O sea En el 90 38% En los Estados Unidos El 9% Eran esos países Los BRICS Hoy Estados Unidos Es el 26% Y esos países Son el 31% Es decir Que apareció A partir del 2001 Un conjunto de actores Más que nada La emergencia de China Con capacidad De intervenir En la economía global Y la recomposición Del poder militar Y el poder Como nación de Rusia A partir de Putin Marcan otro mundo Y en ese mundo Reaparece el peronismo Y conduce A la Argentina En un escenario Muy autónomo Muy autónomo Muy inserto Continentalmente Por primera vez Hay una inserción Continental Política Además de económica Fuerte Definida En Sudamérica Se plantea Otro escenario Y acá quiero Incorporar Otro tema El mejor momento De la inserción Internacional Argentina Fue su relación Con Brasil En esos primeros 15 años Digo por lo que va a pasar El domingo Brasil Es muy importante Para la Argentina Es muy difícil Pensar la política Y la economía De la Argentina Sin Brasil Muy difícil En esas épocas La relación con Brasil En el 2011 Alcanzó un intercambio Entre lo que le compramos Y le vendíamos De 43 mil millones de dólares Era un nivel De integración altísimo Cuando se va a Macri Ese intercambio De 43 mil millones de dólares Había bajado 20 mil Es decir Que alguien quiso romper Ese escenario Quiero decir A ver Si se puede considerar Lo que fue la generación Del 80 La inserción Con el imperio británico Bueno Duró 50 años Era un ciclo Cuando ellos crecían Argentina crecía Etcétera Etcétera Pero no fue bueno La inserción Internacional Con Perón Era una autonomía Más grande También intenta Pero ese era otro mundo Mundo más cerrado Economía más cerrada Menem hace la apertura Y terminamos Con nuestro principal aliado Que es España Un país de segundo orden Que no puede Ni su comercio Ni sus inversiones Sostener el flujo De Argentina Pero con Brasil A partir de Néstor y Lula Hay realmente Un proceso de integración Que tiene su fundación En el Noal Alca Y en el avance De la UNASUR Yo fui representante técnico De Argentina En las comisiones De economía De la UNASUR ¿Sí? Y en ese escenario Se pensaba O se imaginaba Que la energía De Venezuela La base industrial De Argentina Y Brasil Los alimentos La minería de Bolivia Podían crear Un continente autárquico Y se pensó mucho eso Bueno Esa fue Creo La mejor inserción Internacional Que tuvo la Argentina Argentina Ganó soberanía En esa inserción Internacional Viene Macri Ya estamos llegando Y Con Macri Se vuelve Al péndulo neoliberal Pero con un agregado Que es el cercenamiento De los espacios democráticos Por primera vez Se mete preso gente Digo Yo tuve que ir A visitar compañeros A la cárcel Como Amado Yo fui viceministro De Amado Y como Julio Como debido En ese escenario Bueno Vuelve Argentina A endeudarse Hay un retroceso Muy grande Y cae la pandemia El gobierno La coalición peronista Gana las elecciones Macri A pesar de que Le dieron 45 mil millones De dólares No pudo pasar De la primera vuelta Lo cual Muestra rechazo Que tenía El pueblo argentino Por Macri Y su incapacidad De disciplinar A su propia clase social Porque alguien Con un poco más Digo Lo cuento Como experiencia De gestión En el 2009 Amado era ministro Yo era su viceministro Nos convocaron ahí Nosotros habíamos perdido La elección De la provincia De Buenos Aires De Narváez El país estaba en recesión Por la crisis 2008-2009 Y nosotros Juntamos una masa Crítica Después de un encuentro Con el Fondo Monetario Internacional Con apoyo del fondo Con las reservas Excedentes Con lo que dio El Bitbanco Mundial Y de más de 11.500 millones de dólares Con eso En dos años La economía creció Una enormidad O sea Cuatro veces menos Que lo que recibió Macri Y Cristina No fue reelecta Solo por eso Sino por su liderazgo Pero quiero decir Para que tomemos Dimensión En la relación 44.000 millones de dólares Y se fugaron Bien El gobierno asume En el marco De la pandemia Por primera vez Una pandemia global Hace retroceder La gente a sus casas Se disloca completamente El sistema de comercio Se disloca El sistema de producción Eso dura mucho Dura más de un año Argentina No tiene forma De financiar O sostener La actividad económica Lo hace con el IFE Pero es emisión monetaria A pesar de Bien criticada Estuvo bien Lo sostuvo Así toda la economía Cae mucho Y después viene la guerra Ahora yo voy a hablar De mi experiencia de gestión Porque la tengo que contar Porque si no parezco un chanta Que voy a hablar De lo que me tocó vivir Cuando viene la guerra Lo que se produce Es el emergente Esto que veníamos planteando Hay un mundo distinto Que los desafíos Que tuvo Estados Unidos Por ejemplo Bueno El desafío bélico La guerra con Japón Cuatro años Sangrienta Pero Japón No tenía ni para empezar Con los Estados Unidos En términos de producto Con la Unión Soviética Fue un desafío ideológico De cierta tensión militar Pero la Unión Soviética Tenía un PBI Que era menos de la mitad De Estados Unidos Tampoco Hoy 300 millones de chinos Consumen igual Que los 300 millones Norteamericanos El desafío es otro Es en el propio terreno De ellos A lo mejor China tiene un modelo Que no enamora Ni plantea Grandes imaginarios Pero está discutiendo En el mismo terreno De ellos Por eso la crisis De recursos planetarios Digo Si se cumpliera el plan Del Partido Comunista Chino Que en el 2050 Termina de sacar A todos de la pobreza Y todos expanden Su consumo De ese modo Es probable Que algunos Van a tener que bajar Su nivel de vida O parar de consumir Los europeos Ya se lo están preguntando En este marco Lo que quiero decir Que a partir De la emergencia De una potencia Como China La recomposición Del poder ruso Cierta incógnita Con la India Empieza a haber Un desafío De hegemonía norteamericana Que no estaba presente ¿Sí? La primer señal Es la crisis del 2008 La crisis de las hipotecas Cuando nadie Estados Unidos Se demuestra Que es una sociedad Que vive Sobre la base En el endeudamiento Y la emisión monetaria Entra en crisis No lo recuperan Occidente No se recupera De esa crisis Hasta hoy Mientras La economía china O la economía Del Asia Pacífico Muestra una dinámica De crecimiento fuerte La economía occidental Permanece Creciendo poco Estancada Y eso Empieza a plantear Cuestiones cada vez Más tensas En ese marco Esto eclosiona Con la guerra Y la guerra Lo que hace Es consolidar La disparada De precios internacionales De productos De alimentos Y energía Que se venía dando ¿Sí? O sea Que el gobierno Peronista Atraviesa la pandemia Sin fuente De financiamiento Y cuando empieza A recuperarse La economía Aparece la guerra La guerra La guerra Como fue La otra Gran conflagración Mundial Esta guerra Tampoco es Extremadamente Negativa Para la Argentina ¿Por qué? Porque sus precios De exportación Son altos Los términos De intercambio Lo que se llaman Los términos de intercambio Son favorables ¿Sí? Pero Pero Aparece Una coalición Empresarial Que sale Del macrismo Que está dispuesta Como pasó Otras veces Si es necesario A matar Para sostener Las ventajas De renta Extraordinaria La pregunta Es El deber Ser del peronismo Como decía antes Por eso hice El recorrido histórico Es insertar A Argentina En la crisis Internacional O en el escenario Internacional De la forma Mejor posible ¿Sí? Y Parte De la renta Extraordinaria Que se producen En esos eventos Repartirla De lo mejor Posible Si no hay Como una Pérdida de razón De ser Del peronismo Hoy hay renta Extraordinaria En tres sectores Un cuarto También Pero ese sería Más fácil Ahí es más Decisión política Primer sector Energía Segundo sector Agro Tercer sector Minería Cuarto sector Finanzas Y por el otro Tenemos índice De pobreza Complicados Ahora Hay un sector Empresarial Primero hay un sector Empresarial De renta primaria Que es la mesa Enlace Que está dispuesta A hacer lo que Tenga que hacer Pero a mí El campo No me lo tocan Los hilos Bolsa No me lo tocan Hay otro sector Que está en el medio Que articula Con parte De nuestro gobierno Que dice Bueno La mesa Enlace No Vamos a hacer Un modelo Agroindustrial Exportador Molineros Aceiteros Energía Petroleros Si ¿Por qué? Porque tenemos Precios internacionales Altos Como no tuvimos Nunca Tenemos dos Vectores De competitividad Que no tuvimos Nunca Un vector De competitividad La energía Vaca muerta Empieza a ser Un yacimiento maduro Que quiere ser Un yacimiento Gran mérito De Cristina Cuando es propia YPF Traerse el 55% De ese yacimiento Es un yacimiento maduro Pasaron 10 años La expropiación De YPF Fue en el 2012 Se sabe Donde está el gas Y los precios Internacionales Lo hacen rentable Explotarlo Es cuestión De esta discusión Del gasoducto Que te chiquen Que los caños Se va a sacar Va a haber Energía abundante Y barata Argentina va a tener Energía Abundante Y barata El millón De BTU de gas A nivel internacional Está entre 24 Y 30 dólares Acá se está pagando 8 dólares Es un vector De competitividad Y el otro vector Que nunca tuvo Un gobierno peronista Es salarios Baratos en dólares Estamos con El nivel de salario En dólares De los más baratos Porque digo Eso siempre lo vetó Porque siempre Hay el problema El dólar Porque en un gobierno Peronista El dólar Tiene que ser Lo suficientemente alto Para proteger La industria No puede haber Un dólar regalado Porque entran Productos importados Ahora no puede ser Tan alto Que lesiona A los trabajadores Por eso es un desfiladero Por eso es un desfiladero Estrecho Porque nosotros Podríamos Poner el tipo De cambio Altísimo Y tenemos La competitividad De un país Con respeto Por cualquier otro País Del África Subsahariana Que se yo Y somos Recontra Competitivo Pero el nivel De vida Y el escenario Y la frontera Del consumo Global Retrocede Es decir El dólar Tiene que ser Lo suficientemente alto Para proteger Pero no puede ser Tan alto Que haga pelota El salario Bueno Hoy tenemos Una oferta De mano de obra Relativamente barata En dólares Entonces Los empresarios O ese sector empresarial Dice Bingo Precios internacionales Altos Energía barata Salario barato Este es nuestro momento Y dicen Queremos un formato Político Que soporte eso No Un sector Del peronismo Un sector Del radicalismo Macri no Digo En este marco En esta discusión Por eso digo El modelo Distribucionista Peronista Clásico En este contexto No se abordó Podría haberse abordado No se abordó No avanzamos En la expropiación De Vicentín No construimos La empresa Nacional de minería No pusimos Las retenciones Ahora voy a contar Ahora si voy a entrar En la discusión Más fina De esta cuestión ¿Sí? El modelo De la mesa Enlace Se lo resiste Bueno Que yo quiero exportarlo Si lo bolsa Y entonces aparece Este sector Que dice Bueno Acá hay una oportunidad Histórica Este sector No es nuevo Ya lo pensó Pinedo Abuelo Antes de la llegada Del peronismo La industrialización De parte De la renta agropecuaria Lo pensó Frondizi Con el desarrollismo Lo pensó Alfonsín Cuando se juntaba Con los capitanes Industria Un modelo Industrial Exportador Sobre la base De salarios baratos Y agregada Ahora La energía Porque la energía Siempre fue un cuello Botella Para la Argentina Uno de los problemas Que tuvimos En el segundo gobierno De Cristina Fue la energía Por eso la decisión De expropiar YPF Lo que pasa Que se sabía Que para recuperar La producción energética Se iba a tardar Bueno Se llegó Pero no estamos nosotros Este No estamos No estamos Este Lo que quiero decir Es que Argentina En estos momentos Está disputando Modelo Económico Y rumbo En ese modelo económico Y el intento De magnicidio Contra Cristina Es porque Cristina Es la única capaz De impugnar Algo de su rumbo Porque acá Se están moviendo Fuerzas Tremendamente poderosas Y el otro punto Y como vuelvo Al tema de Brasil Que Brasil Es muy importante Para la Argentina Por lo menos Es muy difícil Pensar la Argentina Sin Brasil En términos de Una nación soberana Medianamente Con potencia Digamos Podemos pensar Un desarrollo autárquico Pero Brasil es muy importante Es un mercado Muy importante La articulación O la vuelta A reconstrucción De un eje Buenos Aires-Brasilia O la reconstrucción De los acuerdos De Lula-Kirchner Que son los que le dan Al Mercosur El carácter político Porque hasta ese momento El Mercosur Incluso que lo Lo dinamiza Menem Venía funcionando Digo Toda la industria automotriz Se monta sobre eso Pero eran acuerdos Entre empresas Lo que provoca Lula-Kirchner Es acuerdo Nación-nación País-país Y eso lo expande Al continente Entonces Este tipo Este escenario También puede ser truncado En un contexto De crisis de hegemonía De los Estados Unidos Siempre hablamos De la crisis Que Estados Unidos Bueno Hoy tiene un desafío Respecto al que tuvo Con los japoneses En los 40 O con los rusos Durante toda la guerra fría Desde los 40 Hasta los 90 Hoy tiene un desafío Fuerte Fuerte Porque además Los chinos Disputan En su mismo terreno Los chinos Ahora están buscando Internacionalizar Su moneda Es decir Que el yuan La moneda china Sea una moneda Internacional De reserva de valor Como es el euro Como es el dólar ¿Sí? De hecho Un 40% De nuestras reservas Del banco central Están en yuanes Y ese acuerdo Con los chinos Los chinos dijeron Sí, cómo no Si ellos lo que quieren Es que su moneda circule Paguen Nosotros le damos Los yuanes Y ustedes nos pagan Las importaciones En yuanes Es decir Empezamos a hacer A colocar la moneda No sé qué tiempo tengo Puedo contar Algunas anécdotas Voy a contar Voy a contar una anécdota De por qué el yuan Nosotros estábamos En la asamblea Del Fondo Monetario Internacional 2009 En Estambul Donde ahí íbamos Con una agenda De ruta Para resolver La cuestión Del sector externo Y demás Pero bueno Es Argentina Después también Participamos En encuentros Más importantes Y a mí me tocó Sustituir a Amado Al ministro de Economía En una reunión Del G20 Y ahí Strauss-Kahn El malogrado Strauss-Kahn ¿Sí? Se le ocurrió decir Que había que poner El yuan En esa canasta De monedas El ministro de Economía Norteamericano Secretario del Tesoro Timothy Geithner El primero De Obama Le dice Que Estados Unidos No lo va a permitir Nunca Porque era el paso De la transnacionalización Del yuan Y Osado Strauss-Kahn Le dijo No, bueno Pero podemos hacerlo Porque Bueno, terminó Que lo bajaron De un avión De Air France Le dijeron No sé qué cosa Murió Strauss-Kahn No digo A lo mejor Efectivamente Cometió sus errores Yo no Pero Esa discusión Que a mí me tocó vivir Yo estaba sentado ahí Lo vi en persona Era sobre el yuan Como moneda internacional Y cierta pretensión europea De que eso podría correr Y la decisión norteamericana Es que Mando los portaaviones Los misiles Pero el yuan No va a ser Por eso Nosotros tenemos Un acuerdo De yuan Es muy importante El problema Es que en esta crisis De hegemonía La inserción internacional Argentina Es más cercana a China Que Estados Unidos No es por hacer Antinorteamericanismo Pero nuestra capacidad De insertarnos Con los Estados Unidos Es nula Porque ellos Exportan soja Exportan maíz Exportan trigo Producen vacas Producen alimentos Entonces nuestra capacidad De inserción No es la que teníamos Con el imperio británico Ni siquiera podemos decir Lo de las relaciones carnales ¿Por qué fracasa? Se produce la privatización De empresas públicas ¿Ustedes conocen Alguna empresa norteamericana Que ya compró Una empresa de Argentina? Todas fueron europeas Con predominio español Frondisi habla Del nuevo desarrollo industrial De la alianza Para el progreso Etcétera Etcétera Las automotrices En ese momento Vinieron norteamericanas Pero la hegemonía De las automotrices Es Fiat Peugeot Citroën Nosotros Comemos café con leche Con medias luna Y tenemos Ahí en Recoleta Que parece París No es cualquier cosa La confrontación Con los Estados Unidos Es una confrontación Importante Digo De tensión Por eso El hecho O la posibilidad Por eso el hecho O la posibilidad Que Argentina Encontrar Una inserción Internacional Como la que Construyó con Brasil Y desde ahí Y desde ahí Y desde ahí Discutir su lugar En el mundo Fue muy importante En los primeros 15 años De este siglo Y puede repetirse O no No lo sabemos Eso es un escenario A discutir Lo que Lo que Nosotros Vemos Es la tensión Que hay En Lo que estructuralmente Conviene O O es que Es la relación Con China Mediada por Brasil Porque hay que También relacionarse Con los chinos Solo No es tan sencillo Y la presión De Estados Unidos De asegurar Su continente Y de asegurar Su hegemonía Es decir No le es tan fácil A la Argentina En este momento Salir Del conflicto Internacional Esto de haber Permanecido neutral En la segunda guerra Estuvo bueno Pero No sé si hoy Es tan posible Digo Las presiones Que hay Son otras Son otras Son distintas Con una potencia Con la cual Nosotros nunca Nos pudimos integrar Todas las iniciativas De Estados Unidos Para América Latina La Alianza para el Progreso El Consenso de Washington El Alca El Alca Lo rechazamos En Mar del Plata Y festejamos todo Y le tocamos el culo a Bush Y que Bueno Todo eso se acuerdan Ellos también Más que no se acuerdan Digo Quiero decir El escenario El escenario Es que Hay una enorme tensión Y también Hay un enorme Proceso De la parte Del sector empresarial De poder aprovechar Esta coyuntura Internacional Y posicionarse A largo plazo No es cierto Que los empresarios No piensan A largo plazo Lo piensan Siempre en estas coyunturas Los empresarios Actuaron Más o menos Duramente 1930 Golpe de Estado Crisis del petróleo En el 73 Golpe de Estado En el 76 Fin de la guerra fría Golpe hiperinflacionario Para condicionar El gobierno que entraba Es decir Siempre estas cosas Tienen Momentos de muchísima Muchísima Tensión Y el problema Si la coalición Popular está Y ahora Voy a hablar La que me tocó A mi me convoca Cristina Para ser secretario De comercio Entre la PASO Y la elección General Después de una Situación Muy Negativa En la elección De la PASO Bien En ese momento Los precios Estaban completamente Descontrolados Como ahora Más o menos Pero en ese momento En ese momento Estábamos en un escenario Electoral Y la presión Era de corte político Bien Nosotros tomamos Una canasta De 1400 productos Que reflejaban Más o menos El 80% Del consumo Un panel De un supermercado Tiene 12.000 15.000 Productos Nosotros tomamos 1500 productos Y sobre esos 1500 productos Nosotros Lo congelamos Por 3 meses Y a discutir Y a discutir Por 3 meses Y a discutir Bueno Si uno mira Si uno mira Si uno mira Con algún grado De precisión Lo que pasó El último trimestre Del 2021 Cuando rigió Ese congelamiento Por 3 meses Lo que va a ver Es una mejora fuerte En la distribución Del ingreso El mejor momento De distribución Del ingreso En la Argentina El mejor momento De distribución Del ingreso En la Argentina Desde el inicio De nuestro gobierno Fue ese trimestre Que duró El congelamiento Si lo mide El coeficiente Gini Del INDEC No es cierto Que las regulaciones De precios Son malas Y negativas No es cierto Porque ahí coincidió Una política De ingreso Fuerte Que dio el gobierno Precisamente Para revertir La situación electoral Se acuerda Que la oposición Lo llamó El plan platita Con el congelamiento De una canasta básica Que yo lo arranqué Diciendo Vamos a tratar De tener una canasta Básica Que se correlacione Con la política De ingreso Bien Si uno mira El coeficiente Gini Es el más bajo Siempre estuvo dando 0.44 0.45 Cuanto más chico Es mejor Y da 0.41 Todo decían Que del congelamiento Se salía Con una Roción Rodrigazo Se negocia Se sale En enero Se acuerda Nuevamente La canasta Ya acordada Con algunas pautas Ahí armamos Una canasta libre O sea 1300 productos Regulados 1300 productos Libres Y que funcionaran Como espejo Para salir Los supermercados Para ser justos Con ellos Venían Cumpliendo Venían cumpliendo El proceso O sea Yo decía Bueno La canasta regulada Va a tener 2% de aumento La canasta libre Va a tener 4% Y eso lo cumplían Cuando le vino Una lista de precios Desfasada Anunciaban Denunciaban Paraban No recibían La mercadería Digo Cote Carrefour Para ser exactos Y justos Jugaron bastante prolijo En esos meses Del verano De hecho La inflación Núcleo De enero Y febrero Da menos En el 2022 Que en el 2021 Y la proyección Era 45% De inflación Que igual Sigue siendo altísima Pero No era 90% Bien Nosotros teníamos Un conjunto de acuerdos Ese acuerdo era uno El otro acuerdo Era con los panaderos Se le bajaba La bolsa de harina industrial En ese momento 1250 pesos Ellos tenían que Tener el pan Entre 220 y 270 El kilo de pan Era lo que regulábamos El resto Con la factura Hagan lo que quieran Y después teníamos El aceite Y la carne Los cortes cuidados De hecho Fin de año Se vendieron Con los cortes cuidados Se vendieron 7.100.000 kilos De carne O sea 7.000 toneladas diarias Lo cual era una barbaridad Pero porque había Una necesidad De comer carne Si Si, si, si Si Bien ¿Qué pasa? La guerra Precio de aceite Porque hasta ahí Hemos tenido Baches estacionales Con el tomate La lechuga Que siempre pasa en verano Habíamos armado Una canasta de frutas Y verduras Con mucha atención Con el mercado central Pero digamos El proceso De canastas reguladas Venía Anclando Venía La guerra Trigo Al demonio O sea La tonelada De trigo Que valía 25.000 pesos Se fue a 40.000 En Rosario Lo mismo El maíz Los polleros Me dicen Yo no te respeto El acuerdo Yo necesito Alimentar Maíz y soja El aceite Se va al demonio El aceite De girasol Ucrania Principal exportador De girasol Todos los acuerdos Se rompen Ahí es cuando El presidente Porque yo iba a ver Al ministro En ese momento Era curfas El ministro Vamos a ver Al presidente Y el presidente Donde decide Declarar la guerra A la inflación Y ahí yo reclamo Las retenciones Sin retenciones Digo Para que tengamos Todo claro En el 2015 Sobre el girasol Sobre el girasol Había 28% De retención Hoy hay 7% Con un precio Internacional Que vuela No hay forma En un enojo Muy grande Con los empresarios Que estaban reunidos Con las alimenticias Le digo Bueno Pero por qué no le dicen Entonces ustedes Al pueblo argentino Que se va a alimentar Con respeto Por todos los pueblos Y por todos los alimentos Pero no es nuestras costumbres Pero díganle Que se va a alimentar Con carne de cerdo Y va a cocinar Con aceite de soja Y que se olvide El aceite de girasol Y que se olvide La carne de vaca Entonces nos ponemos Todos de acuerdo en eso Por lo menos Si eso se refleja En la reserva De banco central Bueno Le vamos a hacer Un ajuste Externo al pueblo Y ponemos Dólares en banco central Bueno Que se yo Puede ser una discusión Ahora no tenemos Los dólares Y la gente No está comiendo Carne de vaca Ni cocinando Con aceite de girasol Es más El presidente De los frigoríficos Exportadores Me dijo Los argentinos Tienen una dieta De excelencia Lo cual Definir eso Ellos están definiendo Algo Durante el gobierno Néstor y Cristina La exportación De carne Por año Eran 600 mil toneladas Llegamos al millón De toneladas Si llegamos al millón De toneladas De carne La gente No va a comer carne Ahora Esa Dirigencia empresarial Rompe el pacto Histórico Con el peronismo Explícitamente El pacto Histórico Con el peronismo Era No avancen Sobre la propiedad De la tierra El peronismo No plantea La reforma agraria Y nosotros Ponemos en la mesa Lo que haya que poner Más o menos Era así Más o menos Era así Hoy no Yo creo que nunca Brown Iba a decir Públicamente Nunca iba a decir Públicamente Yo gano plata Remarcando precios ¿Por qué? Porque hubiera ido Moyano Con los camiones Le cierra Los depósitos El gordo de Elía Le ponía Los tachos Le te vamos a incendiar Que se yo Hay una cierta Pérdida de respeto Al peronismo En todo esto O ellos Están muy convencidos Del destino Manifiesto De su causa O digamos Ese pacto Está roto Yo lo viví En la secretaría A ver El presidente De la asociación De frigoríficos Exportadores El ABC Dice abiertamente Los argentinos Tienen una dieta De excelencia Hay que bancarse Decir eso En una secretaría De comercio Frente a un funcionario En medio De un griterío Bueno La cosa es que Cuando empieza la guerra Yo reclamo retenciones Me enfrento mucho Con el ministro De agricultura El cual Me considero amigo Yo compartí La presidenta De la cámara De diputados Cuando yo era Presidente De la comisión De presupuestos Así que Pero bueno No es que es eso Se llega al acuerdo De fideicomiso Del trigo El fideicomiso Del trigo Habilitaba al estado Para intervenir En el mercado Del trigo Y comprar Empiezan Los embates Contra Contra mí Porque tampoco Querían eso Porque eso obligaba A la trazabilidad De la bolsa De harina Los panaderos Me bancan Guzmán En ese momento Decide llevarse La secretaría Que dependía De Culfas Con él Y ahí bueno Yo voy a ver A Cristina Y le digo Bueno señora Yo ya no tengo Más herramientas Para jugar Que ella me dice Hacé lo que tengas Que hacer No hagas daño Por eso se sale Prolijo Quiero decir El gobierno No quiso discutir La emergencia Que se necesitaba Con la guerra O la quiso discutir Parcialmente Por lo menos Lo que me tocó Vivir a mí Digo La experiencia Concreta Por eso dije Voy a hablar De mis experiencias Concreta Porque si no Para esto Que yo hablo De No Pero Me parece Que ahora La cosa Está más dura Más aguda Porque Las tensiones Son cada vez Más grandes Vuelvo a insistir Si gana Lula En Brasil Se va a provocar En el continente Un proceso Muy interesante En favor De lo que nosotros Pensamos Y creemos A lo mejor No Pero Todo parece Indicar que sí Y la presencia De Brasil Jugando en el continente Es muy importante Es muy importante También lo digo Por experiencias Vividas Un punto En esa época Que intercambiamos Los 43 mil millones De dólares Un punto Que crece El Producto Bruto De Brasil El Producto Bruto De la Argentina Crece 0.6 O sea que si Brasil Crece 5 puntos Argentina Crece 3 Arrastra En ese momento Inserción internacional Cuando viene la crisis Del 2009 El estar inserto En Sudamérica Por eso Todo lo que decían Argentina y la del mundo El estar inserto En Sudamérica El comercio internacional Se contrae Un 24% Y Argentina Solo pierde un 12 O sea que estaba Es como que caemos Si no esa crisis Se hubiera pegado de lleno Bueno Eso fue la protección De Sudamérica Ahora Es más Hasta los países Que en ese momento Nosotros En la reunión En el sur Los llamaban Los traidores del pacífico Que eran Colombia Perú y Chile Jugaban bien Porque tenían miedo Después si empezaron Los tratados Libre de comercio Con Estados Unidos A cortarse solo Pero en ese momento Quiero decir Para redondear Y no aburrirlos más Hay un sector Del empresariado Que no es necesariamente La mesa de enlace Que no son Los productores primarios De hecho Esto en el dólar soja La mesa de enlace Salió a putear Hay un sector Del empresariado Que ve Que hay precios Internacionales altos Que llegaron Para quedarse Porque hay una crisis De hegemonía A escala planetaria Si quieren Después hablamos más Del contexto internacional Hay energía barata Hay salarios baratos Y nosotros Ganamos plata Y necesitamos Un esquema político Que legitime Ese modelo económico Y Cristina impugna Hay que leer El magnicidio En esa El intento De magnicidio En esa clave Hay un sector Después está La mesa de enlace Que quiere Matar a todos Si puede Unos 25 o 30 millones Argentinos 18 está bien Y hacemos Lo que queremos Con el país Es nuestro Es los que queman Entre ríos Que se yo Y no aparece En el horizonte El modelo peronista O distribucionista A partir de la renta Extraordinaria Porque pensemos Que hay renta Extraordinaria Que hay mucha Renta Extraordinaria Que en algún momento Se apropió Con el IAPI Otras veces Se apropiaron Con las retenciones Hoy no Otras veces Con las propias Empresas públicas Quiero decir Ese es un punto Argentina está En un momento Donde Hay un sector Dominante Que no necesariamente Es la oligarquía Terrateniente clásica Pero en algún momento Se van a liar Porque ¿Qué quiere consolidar Este esquema De modelo agroindustrial Exportador Con energía barata Salario barato Hay otro sector Que son los primarios Puros y duros Que dicen Yo quiero exportar A mí que me importa Es más Fíjense Ahora cuento Otra anécdota Para Para Financiar El fideicomiso Del trigo Para poder comprar Tigo en el mercado Y dárselo A la elaboración De pan barato La plata Sale De aumentar Las retenciones En el aceite Y la harina De soja O sea Que en realidad Es un contrasentido Porque lo que había Que haber aumentado El girasol O sea Producción primaria No Se saca de producción Con cierto valor agregado Tampoco Es la tecnología Punta Pero O sea Que hay ese sector Que es el que acuerda Dice Bueno Aceiteros Molineros Dijeron Bueno Entreguemos esto Para que se calmen Un poco Que se yo Que Que es el consejo Agroindustrial Argentino Se llaman así Ahora Pero No aparece La coalición peronista Y el otro punto A nivel internacional Es que hay una crisis De hegemonía Muy grande De Estados Unidos Con lo cual Las presiones Sobre Este continente Son altas Y nuestra inserción Internacional Con Estados Unidos Históricamente Es inviable Porque producen Lo mismo que nosotros Somos economías Competitivas Y La alternativa Es justamente Volver a recrear Lo que pasó En los primeros 15 años Del siglo Que desde una alianza Con Brasil Y Sudamérica Negociamos con El Asia Pacífico En este caso Los BRICS Yo creo que Esa alianza Con Brasil Se empezó a deteriorar En la segunda Presidencia De Dilma Porque Dilma Quería hacer Otra cosa Pero bueno Es para contar Otro día Este Digo Luces y sombras Luces y sombras A mí me parece A mí me parece Por lo que me tocó Vivir Y por lo que Últimamente He visto En la calle Que el pueblo Está un paso adelante Del grueso De la dirigencia Las vallas Que pone la policía De la ciudad En la casa de Cristina Las saca el pueblo No las sacan Las fuerzas federales Que es lo que Debe haber correspondido Se expuso el pueblo Deberían haber salido Las fuerzas federales La gendarmería Señores Levanten las vallas Es la vicepresidenta De la nación Usted no tiene Nada que hacer acá Y la movilización Al día siguiente El atentado Piensen que el atentado Fue el jueves A la noche Y la movilización Estuvo el viernes A la tarde Y una movilización Yo calculo 500, 600 mil personas Quiere decir que Algo pasa Porque después Si se resuelve Todos podemos ponernos ahora Y yo reparto Que se yo Le digo a los chicos Que me acompañan A Nair Que está sacando foto A Tommy Que hace prensa Repartan Gorrita de Cristina 20 a 23 Ahora es muy fácil Decirle a una persona Que perdió su marido Que se cargó dos veces A ser presidenta Que la judicializan Que estaba sola Frente al poder judicial Defendiéndose Y casi la matan Y la gatillan Bueno anda Y agarra la presidencia Y después que Funcionario que no funciona Funcionario que no quieren firmar Porque tienen miedo ¿Cuál es? Hay una crisis severa En el plano político Yo en política No quiero hablar mucho Pero Porque no me toca Pero es esto ¿Cuál es? Y lograron el 70% De la renta El 70% ¿Cuál es? Pero ¿Y cuál es? Este... Ah bueno Ahora sé presidenta ¿Y? ¿Cómo? Digo Todos queremos Que Cristina Vuelva a ser presidenta No me malinterpreten ¿Eh? Porque Vos que estás grabando Pero quisiera mover Ese pueblo Que estuvo en la calle Con sus dirigentes Y opuesta a discusión De la corte Yendo al plano económico La discusión Que se da Sobre las letras Que tiene el Banco Central Colocada en los bancos La LELIC En 2019 Los bancos Esperaban Una reconversión De eso Con un bono No sé si todo Pero estaban esperando Bueno Si ahora ya sé Ustedes lo van a querer No lo hicimos No lo hicimos Los bancos Descontaban Que nosotros Llegábamos Y le sacábamos Un pedazo Con un bono Lo hicimos Sí, eso Pero digo Vicentín estaba regalada La financia Al Banco Nación Era capitalizar La plata Del Banco Nación Todos los países Pusieron Empresas nacionales Litio De minería Las retenciones Son más bajas Que el 2015 Lo que yo digo Es Es una discusión Fuerte Porque Argentina No está en cualquier momento Ni el escenario internacional Ni la discusión Sobre el modelo Socioeconómico En curso Porque también Vemos Y cuando uno mira Los números De la economía Y se los abstrae De la gente También vemos Una dinámica Económica potente La restricción Es de acumulación De poder político Porque después Está bien Prolongado en el tiempo Por eso cuando se sale El congelamiento Se discuten Pautas de aumento Comienza el proceso De tensión Donde los empresarios Obviamente A los empresarios Les conviene Producir uno Y venderlo a diez Hay que producir diez Y venderlo a uno Yo lo pongo brutalmente Pero Cuando son monopólicos Pero También los empresarios Respetan el poder político Y los que más Por eso yo hablo de los supermercados Lo respetan Son los supermercados Que son muy conscientes Que la góndola Es de ellos ¿Por qué? Que ese Unilever Tiene una planta en Zárate El otro tiene una planta Pero la góndola Es de ellos Es decir Cuando hay poder político Los empresarios Tienden Tienden A aceptar y discutir Por lo menos Durante un tiempo Después vienen las erosiones Que salen de una reunión Y le dicen a los medios Que les pagan Que publiquen cualquier cosa Que se yo Yo tuve No sé Tuve Más tapa de Clarín Que En Tres, cuatro meses Tuve No sé No sé Tommy vos sabés Pero eran bastantes Este No hay restricción Después Y entonces Es un problema El poder político Yo creo que es un Es un problema Donde Hay un sector De los sectores Dominantes Del empresariado De los poderosos De este país Que conecta Con unas capas Importantes De la sociedad No es que no Han tenido legitimidad Porque evidentemente Antes el radicalismo Se dividía Era el 25 La derecha Ultraderecha Era el 15 Y hoy están juntos Y tienen el 40 Y eso está amalgamado Puede ser que se vuelvan A partir No sé Pero eso les da Y además Tienen ganas De movilizarse Bueno Del otro lado Si uno no muestra Los dientes Por eso digo El pueblo El pueblo no esperó Después del atentado Contra Cristina Que alguien llamara Al otro día Estaban miles de personas En la calle O tampoco esperó Cuando la encerró La policía De la ciudad Fue a hacerle presión Sobre las vallas Bueno Eso me parece que No sé El poder político No se cerra El relativo Porque ¿Qué pasaría Si se bajaran Los precios En el mismo momento Que se aumentan El salario Y pero eso lo hizo El pacto social El pacto de Ruchi Gelbar Fue eso Fue congelar Fue congelar Y es más Yo creo No por poner en mi En mi haber Pero uno tiene que defender Su propia gestión Yo creo que ni siquiera Es necesario congelar todo Nosotros con ese anclaje De 1500 productos Habíamos logrado Mantener una canasta Es más Los almaceneros Vinieron a pedir Que querían participar Porque estaban perdiendo Mercado Nosotros estábamos forzando Una concentración de ventas En los supermercados Y yo le digo Bueno Pero respeto A los precios Sí Pero a mí Me dicen Yo cobro Me acuerdo La discusión de la cerveza 130 140 140 pesos Y en el super La consiguen a 105 Y bueno Le digo Bueno Pero yo necesito ¿Cuánto necesita de margen? El 46% Me dijo No Le digo No hay discusión esa Pero quiero decir Si uno ancla Porque hoy hay una diversidad De productos Las empresas juegan Con el cambio de productos Nosotros eso Lo impedimos todo Porque al congelar Y actualizar Cada tres meses Los obligamos a A respetar Eso Eso Y anclar 1500 productos Más no hacen falta 1500 productos Un grupo De cortes de carne Nosotros teníamos Siete Deberían ser más De siete Nosotros teníamos siete La tonelada de maíz Son todos insumos El maíz El forraje De pollo De tambo De cerdo El aceite de girasol Digo El fideicomiso Que teníamos de aceite Veníamos con pauta De corrección Del 2% Y se fueron Al 8 9 Y bueno No hay cuerpo Que aguante ahí Salvo que uno Anclara con retenciones Porque hay dos tipos De inflación Monopólica Perdón Hay dos tipos de inflación La inflación de góndola Que es monopólica Que es la fijación De precios De las alimenticias Que tiene en el mercado Y La inflación De los frescos Como se dice en la jerga O de los productos No elaborados Que es inflación importada Inflación internacional Y si yo exporto Un millón de toneladas De carne No hay carne En el mercado interno Es muy simple Sí Sí, dale No Vas por el plan internacional Porque pensabas Que la distorsión Argentina Económica Siempre fue Por fuera De lo que es Estados Unidos Y yo estoy de acuerdo En eso Obviamente Lo que a mi me hace Un poco de ruido Para adelante Poniendo el contexto También De donde se para También La derecha Actual nuestra Se para Los límites Por fuera Del ámbito democrático Bueno La cuestión cultural Y política ¿No? En el plano internacional Porque No creo Que querramos Ir a un modelo Chino Con todo lo que Implica En lo político Y cultural Entonces ¿Cómo nos Apropiemos culturalmente De occidente Entre muchas Comillas De libertad De comercio Con el resto Todo el mundo Yo creo Yo creo que Es Con un bloque No obviamente Pero Esa es 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 Bueno El nacionalismo De exclusión De decir Esto que Habíamos planteado Al principio Bueno Si los 1300 Millones De chinos Quieren comer O consumir No comer Consumir Como consumen Los 1300 Millones De europeos Norteamericanos Y la población Occidental En general Los recursos Planetarios Entran en crisis Por lo tanto Tiene que haber Un cambio En las pautas De consumo Y lo que algunos Consideran Una bajada Del nivel de vida Porque no están En la frontera Del consumo global Esto el papa Lo dijo También En sus encíclicas Claro Que es la felicidad Que es Bueno Obviamente Si alguien Se para Y dice Y si yo no puedo Tener mi iphone Soy un tipo Muy infeliz Y es difícil Que alguien ponga Eso fue un error Nuestro gobierno Del 2003 2015 Pero bueno Eso que hace Tiene un correlato Político Que es La exclusión Es decir Bueno Acá Para todos No hay Vamos a nosotros Y si ustedes Joden Volvemos a golpe Repartimos polenta Con arroz Y fideos Y chao Es eso Es eso Bueno Ese es un modelo Ese es el modelo Que hoy Se está planteando Como discusión Por el otro El modelo chino Efectivamente Es un modelo Que nace De una revolución Que tiene una presencia De legitimación Distinta Que buscaron Sus formas De legitimación Porque ellos Se bancaron Las reformas De mercado Sin desarmar El modelo ¿No? Es decir La Unión Soviética No solo por eso Primero que los chinos Nunca aceptaron La planificación centralizada Que había armado Stalin Cuando ellos ganan En China Mao los echa Los rusos Dicen No esto Hacen otra cosa Los rusos Stalin ocultó a Trotsky Entonces después Trotsky era un héroe De la revolución Después vino Khrushchev Y dijo que Stalin Era un asesino El tipo que había defendido Rusia de Hitler Y todo lo consideraron Un héroe patrio Y dijeron que era un asesino Entonces después vino Brezhnev Y dijo No bueno Pero tan malo no era Y después vino Este Gorbachev Y dijo No bueno Pero hay que volver a Lenin Y la gente Ya basta En China Cuando Deng Xiaoping Quiere avanzar Sobre la figura de Mao El ejército Le dice que no Acá Los fundadores De la China moderna Son Mao y sos vos Y se articulan Y ellos Articularon Su proceso político Nada de discusiones Para atrás Nosotros con el peronismo Algo hacemos Porque Yo nombré a Menen Acá Todos estamos adentro Todos somos un movimiento Y seguimos viajes Pero Los chinos pudieron Procesar Su propia crisis De modelo comunista clásico Que tampoco fue el clásico Porque fue un modelo Más centrado en el campesinado Por la propia revolución Más descentralizado Y van articulando Por capas Van llevando a la frontera El consumo De a poco En la medida Que van pudiendo Y ya son Una cosa Muy poderosa Porque hoy China No puede ser un país Que viva de la exportación Tiene que ser un país Mercado internista Y están en esa reconversión Ahora No hay modelo Semitar Efectivamente El modelo Argentino El modelo Suramericano Es un modelo Que tiene algún grado De legitimación Con los votos El peronismo De algún modo U otro Siempre En Argentina Votar es importante La ley se empeña Para acá Fue tan importante Que no dejaron votar Por 50 años Quiero decir Pero ir a votar La gente va Vota Le importa No es cierto Es su forma De legitimación Que se yo En otros países Era otro modo Yo no me meto Pero Entonces vos tenés Que articular Un modelo De legitimación Por las urnas Con un proceso Económico Potente Por eso entra En crisis Eso Y por eso Un sector Del empresariado O las cúpulas Empresariales Están pensando Que el modelo Democrático Clásico Y de hecho Macri Ya lo empezó A hacer cenar Ya lo empezó A hacer cenar Ahora bueno Esto tiene que ver Con también Que hace el pueblo Porque en Argentina Así como te digo Que la legitimación Es electoral Los procesos electorales Tenían una legitimación Popular previa O sea Perón llega Después El 17 de octubre Y la proscripción Se acaba A partir del cordobazo Y Néstor llega Porque se pone de cara A la crisis del 2001 Y la gente en las calles En el 2001 Es decir Hay momentos De la Argentina Que la movilización popular Define el proceso Político posterior Aunque después Lo lleva a las urnas Porque la gente Quiere ir a votar Ahora Lo que no aparece hoy Es cohesión En el movimiento popular No aparece Por eso estamos Todos reunidos Acá discutiendo Y no sabemos bien No aparece Y la situación Internacional Es una situación Cuyas consecuencias Bélicas No se saben No se saben No sé No podría decir Yo me guío Si uno ve La conferencia De prensa Que da El ministro De defensa Ruso Que dice Nosotros en un mes Aniquilamos La capacidad bélica De Ucrania Y ordenamos Para Bueno Recuperar La población Rusa Del Donbass Esta que ahora En el referéndum Se va a anexar Que es toda la Media luna Esa Bueno Ahora La OTAN En estas últimas Semanas Reequipó Un ejército Ucraniano De nuevo Por eso Ellos movilizan Estamos en guerra Con la OTAN Porque Reequipan Entonces Hay una apuesta De escalada bélica Ellos decían Bueno La guerra Nosotros desarmamos El poder militar Ucraniano Retrocedimos No queremos más Que las repúblicas Que hablan ruso Ahora Por eso Empiezan a hablar De que van a usar Las armas nucleares Que si nos joden Hasta donde van Que se yo Y el otro caso Que Estados Unidos Como top potencia Que está en crisis Tiene crisis Interna grave Donde Hay que ver Lo de Trump Si está concluido Si no está concluido Trump por ejemplo Era el que decía Yo No me meto En todo esto Voy a Estados Unidos Continental No es atar Una guerra Que si yo Bueno No sé a donde va Y además La industria Armamentista En Estados Unidos Es importante también Si pero una guerra nuclear No es negocio para nadie No no es negocio para nadie Pero Pero A mi Esa conferencia de prensa Del ministro de defensa ruso Fue muy clara Fue Nosotros habíamos desarmado El poder militar ucraniano Y retrocedimos Mostrando Que no queremos Ocupar territorio A las zonas rusas Y daban por terminado El conflicto Y ahora Rearmaron El ejército ucraniano No puedo dejar Del lado El análisis económico Yo insisto Con la tensión Yo insisto Con la tensión De El modelo económico Y La operación De los empresarios Y la sustentabilidad Política De Ese modelo económico Que nunca Que nunca Sensación La argentina Porque siempre Fue la puja Entre el modelo primario Y el modelo industrial Para ponerlo El modelo industrial Que encarnaba el peronismo Y el modelo primario Los otros Lo intentaron Pero nunca Hoy la ven Yo creo que ahí está Ahora Van a ser momentos De mucha tensión Porque está en juego La renta internacional Está en juego Está en juego el proceso Por el cual Esto llega para quedarse Estamos en un momento De tensión internacional Donde la inserción Como yo decía Internacional Argentina Tiene mucho más Que ver Con los emergentes Del Asia Pacífico Brasil Suramérica Que es lo que Estados Unidos Está planteando Hay que ver Ahora ¿Cómo Se ordena Dentro del peronismo Y dentro del peronismo Se ordenaba Siempre Movimentistamente Una sola vez Una sola vez Hubo una elección Interna Abierta Democrática Para elegir presidente Salió tan mal Que nunca más se hizo Una sola vez Hoy El que lo logró Cumple 100 años Cumpliría 100 años Digo Pero digo No sé No lo sé Yo la verdad No No Lo que sí hay Una dinámica popular Dispuesta a defender A Cristina Ahora Y también El magnicidio Tiene que ver Con su capacidad De impugnar El rumbo De hecho Hoy saca un tweet Importante Sobre el tema Sobre el problema Del precio De los alimentos ¿Qué sé yo? Yo no Parece que planteamos De la ofensiva La ofensiva La ofensiva La ofensiva La puede dar Lula Yo insisto con eso Yo estaba diciendo Lula La gente en la calle La gente en la calle Tenemos que seguir en la calle Y pero Y pero Vos pensá En esos momentos Hubo ataques a la democracia En Bolivia Y en Ecuador Y si no hubiera Estado Lona Sur Fuerte Se lo cargaban A Correa Evo En ese momento Entonces digo Y el otro tema La ruptura A ver El enfrentamiento Entre un bloque Euroasiático Y un bloque Anglosajón Donde Europa Ya no cuenta De hecho Inglaterra Tomó el Brexit Dijo Yo habré perdido El imperio Pero la libra No la pierdo Me voy Y arréglense Ese enfrentamiento Entre el bloque Anglosajón Que también parte De la recuperación De Australia De Canadá De Nueva Zelanda Digo El cómog Que Australia Y Nueva Zelanda Se la habían entregado A China Y Canadá A A A A los norteamericanos Empiezan de nuevo A rearmarse Digo Ahí hay Ahora Argentina En ese escenario Sola Por eso yo insisto Con lo de Sudamérica El reordenamiento Sudamericano Si no Boric Petro Arce Sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo veo eso Pero bueno Qué sé yo No sé Vamos a ver Digo También Hay que ver El escenario De guerra Como sigue Yo creo que Llega para quedarse Creo que la tensión Puede agudizarse Ahí 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 ¿Es que Putin Apeta el botón? No, no sé Eso no No sé Él va jugando Siempre un paso más Él va jugando Un paso más Porque él hizo El referéndum Movilizó Las tropas Se anexa A esos territorios Él sigue jugando Y ahora que venga El invierno Y el invierno Los alemanes Largaron tres Ofensivas Y las tres Se frenaron En el invierno Y hicimos el Grupo de Sur Eso dice la historia Napoleón también ¿No? Bueno No sé No, gracias No, gracias